Capítulo 42 Que Mía sea una marea remolinadora desciende sobre tu tierra. Comienzo con un ofrecimiento de mi profunda gratitud por concedernos esta oportunidad. Yo soy Kanowa, anciana del Clan del Fuego. La joven a mi nado es hermana de nuestro jefe. Su nombre es Aima. Lowa se levantó lentamente mientras hablaba, observando cuidadosamente a los jefes antes de inclinar la cabeza en silencio. El poder de sus palabras era suficiente para dejar a la multitud embelesada, pero era algo o más bien alguien más quien había capturado completamente sus miradas, que era la chica presentada como la hermana del jefe del Clan del Fuego, Aima. A su entrada en la Capitán del Sur, ella tenía el control absoluto de un excelente corcel. Su expresión era la de una guerrera experimentada, y su corte digno bastaba para provocar exclamaciones de admiración. La multitud estaba segura de que era una oponente a la que no se podía subestimar una genio sin parangón. La ansiedad que este reconocimiento les había causado se reflejaba claramente en todos y cada uno de sus rostros. Podría decirse que era otra repercusión, tanto oculta como revelada, de la enfermedad de considerar al caballo de uno como la mejor base para juzgar su carácter una enfermedad que corría desenfrenada por todo el reino ecueste. Todo el grupo se presentó, y Rafina fue la última en hablar en voz baja. «Soy la hija del duque de Belluga, Rafina Orga Belluga. Creo que os conozco a algunos de ustedes». Inclinó la cabeza y esbozó una sonrisa refrescante. Luego cerró los ojos y pronunció un verso del libro sagrado. «Cuando la deidad desciende a la tierra, tus pastores le dan la bienvenida con una alegría sin igual». Hizo una pausa antes de continuar. «Ustedes son los descendientes de los pastores, los primeros en dar la bienvenida a la santa deidad y los mayores receptores de su bendición. No esperaba asistir a una reunión así, pero estoy encantada de estar aquí. Rezo para que la santa deidad bendiga esta reunión con su hija». Su gran oración envió una brisa refrescante a los corazones de su audiencia. Así comenzó la reunión de jeces. El primero en abrir la boca fue Cuoma, encargado de dirigir los debates. «Bien, creo que fue el jefe Mayun del clan del bosque quien convocó esta reunión». Que nos explique primero por qué nos ha reunido aquí y qué es lo que busca. «¿Tiene alguna objeción, jefe Mayun?» «Sa, sa, zen». «Me avergüenza oír que te refieres a mí por mi verdadero título, anciano Cuoma». La conversación giraba ahora en torno a él, Mayun comenzó con una broma antes de levantarse tranquilamente. Se arregló las nardas mangas con un chasquido antes de igualar en silencio la mirada de todos los presentes. «Mis queridos compañeros jefes, les expreso mi más sincero agradecimiento por haber acudido a mi llamada. No podría estar más satisfecho que de pasar este maravilloso tiempo con ustedes». Habló con elocuencia, casi en tono de canción el tono conmovedor de un artista. «¿Ah, sí? Un maravilloso tiempo, dices». Mayun hizo una profunda reverencia ante la pregunta de Cuoma. «Sí, hemos vuelto a encontrar a nuestros hermanos perdidos. Ahora, primos que se separaron tras acontecimientos pasados se han reunido. Estoy seguro de que nuestro fundador está muy satisfecho». Varios jefes parecían realmente conmovidos por el llamamiento de Mayun, pues asintieron con la cabeza. A uno incluso se les saltaron las lágrimas. «Al fin y al cabo, la gente del reino ecuestre era de buen y honesto corazón». «Entiendo. Entonces, jefe Mayun, usted pretende afirmar que nos ha reunido para compartir estas profundas emociones». ¿Es eso correcto? «Hay, por supuesto, otras razones también. El clan del fuego se ha empobrecido por las malas cosechas. He oído que tienen miembros que se han convertido en saqueadores. Permitir esto sería una desgracia para nuestro reino. Estoy seguro que nuestro gran fundador, se sentiría avergonzado de nosotros también». «HMTH». «Entonces, ¿estás aquí para solicitar apoyo para salvar al sufrido clan del fuego?» Kuma aplaudió y sonrió. «Si ese es el caso, entonces esto será simple». «Hermanos de nuestra propia sangre se enfrentan a dificultades. Proporcionémosles todas las provisiones que necesiten. También debemos negociar con los países extranjeros. Envímos convoyes a los estados que han sido víctimas de sus saqueos y ofrezcámosles una recompensa adecuada». Esta vez, todos los jefes asintieron en respuesta a Kuma. Independientemente de los problemas que les habían dividido anteriormente, es natural que envíen ayuda a sus hermanos. No había necesidad de debate. En el reino ecuestre, esto significaría simplemente ejercer el sentido común. Como ya se ha dicho, los del reino ecuestre eran de corazón bueno y honesto. Sin embargo, Mayu fue un paso más allá. «No, anciano Kuma. Mi discurso no termina aquí. La verdadera razón por la que he convocado esta reunión es para discutir el futuro de nuestro reino ecuestre». Kuma entrecerró la mirada, pero Mayu no le hizo caso. Aunque es desafortunado que el Clan del Fuego se haya enfrentado a tales problemas, creo que se trata de un mensaje divino. «Quiero que todos los jefes consideremos mis próximas palabras con mucho cuidado. El Clan del Fuego son nuestros primos de los que una vez nos separamos». «¿No es hora de que les demos de nuevo la bienvenida?» El aire de la sana se enfrió de repente. «¿Quieres decir que deberían ser bienvenidos al Clan del Bosque? ¿O es que estás insinuando que deben ser divididos entre los doce de nuestros clanes?» «Estoy seguro de que sabes que no me refiero a ninguna de las dos cosas, anciano Kuma». Mayu miró entre todos los jefes de la sala. «No puedo evitar pensar que ha llegado el momento de volver a pasar de doce clanes a trece. Pregunto esto a mis otros jefes. Si estuvierais en mi lugar, si hubieras sido los primeros en encontrar al Clan del Fuego, ¿no pensarían lo mismo?» «¿Cómo podría saberlo?» «Necesitaría estar en esa posición para hacer tal juicio». «No puedo evitar pensar que has consentido demasiado al Clan del Fuego». «Pensaba que eras un maestro de nuestros himnos históricos, pero has olvidado nuestro pasado». Fue el segundo jefe más anciano de la sala quien hizo el comentario. Los demás jefes miraron a Mayun, claramente perplejos. ¿Echar una mano era lo normal, pero recibir a un clan que se había separado del resto? No había una sola persona en la sala que no sintiera aprensión ante la idea de un cambio tan importante. Sin embargo, justo en ese momento, Noah levantó la mano en silencio y habló. «Siento informar de esto al jefe Mayun, pero no es el Clan del Bosque quien realmente nos encontró primero. Hay otro jefe con el que tenemos relaciones, ya que hemos estado bajo los auspicios del jefe Fuma del Clan de la Montaña durante mucho más tiempo». Con la conversación girando repentinamente sobre él, Fuma se estremeció. «¿Eh? ¿Es eso cierto?» Mayun pareció un poco sorprendido antes de sacudir la cabeza con decepción. «Deberías haberlo revelado mucho antes, jefe Fuma». Después de echar un vistazo a Fuma, que estaba solo un poco pálido, Mayun volvió a mirar a Noah. «¿Quieres decir que hay relaciones entre los clanes del Fuego y de la Montaña?» «Pues no, verás». Presa del pánico, Fuma intentó detener la conversación, pero fue interrumpido por Noah. «Sí. Cuando nos surgieron problemas, el jefe Fuma nos hizo una oferta para comprar nuestro ganado. Primero fueron ovejas. Luego, cabras. Finalmente, pidió nuestros caballos». «Ese fue el primer gran cambio en las aguas». «¿Qué quiere decir eso, jefe Fuma?» preguntó un jefe de complexión grande y voz hornida. Aunque el inciso era intrascendente, este hombre estuvo a punto de llorar ante las palabras anteriores de Mayun. Tenía fama de ser un hombre sensible y de buen corazón. «Bueno, verás». Otros jefes le miraban ahora con desprecio, dejando a Fuma sin palabras. Habiendo vivido separados de los demás clanes durante muchos años, ninguno de los miembros del Clan del Fuego conocía la tradición que se seguía en tiempos como este. Sin embargo, la práctica de ofrecer ayuda gratuita a los clanes que se enfrentaban a tiempos difíciles era una de ahí, compartida entre los doce clanes desde tiempos inmemoriales. No era un acto instigado por los beneficios que uno pudiera obtener. Ni transacción ni comercio, tender la mano para ayudar a otro clan era un acto de pura benevolencia. Sin embargo, tras encontrar al sufrido Clan del Fuego, Fuma se había ofrecido a comprarles el ganado, la única fortuna que tenían y que era totalmente necesaria para su subsistencia. Sin ella, podrían haber obtenido una riqueza temporal, pero solo les esperaba inevitablemente una mayor ruina. Fuma no sabía perfectamente y, sin embargo, esa era la oferta que les había hecho. Era un acto inexcusable que deshaciaba el código del reino ecueste. En un instante, la emoción que envolvía a la multitud se convirtió en censura por las acciones de Fuma y empatía por el Clan del Fuego. Era tal y como Mayun había calculado. No quería dar la bienvenida al Clan del Fuego dándoles un trato amable y unilateral para forzar su realdad. Necesitaba una medida que mantuviera un equilibrio adecuado entre las dos partes. Suona se puso finalmente en marcha, pero unas palabras de persona detuvieron rápidamente. Pero, ¿qué vamos a hacer con la joven? Este era Fuma, sus ojos silenciosamente fijos no solo en Noah, sino en Aima que estaba sentada a su lado. Si declaras que pretendes librarte de tus lobos, lo entendería. Eso nos separó una vez. En tal caso, con mucho gusto daré la bienvenida al Clan del Fuego, sin embargo. Hizo una pausa como si estuviera sumido en sus pensamientos. Si se fusionaran con el Clan del Bosque, sería necesario seguir su código. Del mismo modo, hay códigos del Clan del Viento y códigos del Clan de la Montaña que tendrías que seguir. Naturalmente, significaría renunciar a tus lobos. Sin embargo, acoger al Clan del Fuego como entidad propia significaría que también debemos aceptar el código que guíe a su clan. En otras palabras, debemos aceptar su uso de los lobos. ¿No es correcto? De definitivamente es correcto. Como esperaba, anciano Cuoma ha rechazado dar la bienvenida al Clan del Fuego como camaradas. Pensé que lo harías y por eso me ofrecía comprar sus ovejas. ¿A Jamie? Fuma se dio cuenta de repente de que nadie le estaba prestando atención. La conversación había llegado a un punto muerto, nacido de la mirada fija que compartían Cuoma y Mayun. Todos en la sana estaban seguros de que uno de los dos haría avanzar la situación, y los jefes los observaban con la respiración contenida. Sin embargo, la nueva una se preparaba para desembarcar en alguien completamente distinto. Se trataba de una marea remorinada de proporciones épicas, lista para engullirlo todo, y rompería fuerza con una declaración de proporciones bien, tranquilas. Observando la discusión entre los jefes en completo silencio, Mia estaba perfectamente serena. Vaya, se nota que están realmente emparentados. Parece que las cosas se resolverán bien. Por lo que Mia veía, simplemente estaban discutiendo cómo salvar al Clan del Fuego. Como había dicho Mayun, lo mejor sería que regresaran al reino ecuestre, pero al menos parecía que les acollarían con provisiones. Era increíblemente afortunado que ni una sola alma hubiera sugerido simplemente abandonarlos en su sufrimiento. Tienen que ser ellos los que encuentren un terreno común. Tal y como están las cosas, no creo que sea necesario que hable. Mia se cruzó de brazos y cerró los ojos en silencio. Hoy no iba a buscar algo que contar para matar al tiempo. Eso sería un desperdicio, y hoy Mia hablaba en serio. ¿De qué iba en serio? Enfrentarse a su FAT, por supuesto. Una vez que termine esta reunión, en breve me reuniré con la hermana de Abel. Tengo aún menos tiempo del que pensaba. Me pregunto cuál sería el método más efectivo. Tengo que considerarlo seriamente. La cuestión en cuestión era cuál sería el método más fructífero para ejercitarse. Mia sabía que no estaba en contra de la idea de mover el cuerpo, solo que le resultaba muy difícil compaginarlo con la cantidad que comía. Tiene que ser algo a lo que pueda atenerme. ¿Lo que significa? Asintió en silencio y abrió los ojos. Sí, ¿qué tal montar a caballo? Después de todo, este era el reino ecuaste. Por lo tanto, montar a caballo era la respuesta obvia. Sería un ejercicio excelente si me aseguro de hacerlo todos los días y montar a caballo con Abel es muy divertido. Estoy segura de que podré seguir haciéndolo, lo que significa que no me importará excederme un poco. Su plan era ingenioso y por eso no pudo evitar que se le borrara la sonrisa de la cara. Pero, de repente, se dio cuenta de algo todos los jefes de la sarana estaban fulminando con la mirada. ¿Y qué quieres decir con eso, princesa Mía? La compostura habitual de Cuoma se había derrumbado, su voz temblaba ligeramente al formular esa pregunta. ¿Ah? Mía estaba completamente fuera de sí, pero captó perfectivamente el cambio de marea, y que era ella quien lo había cambiado. Aún así, había algo que ni siquiera Mía captó el hecho de que la ola que ella había provocado resultaría ser una marea, arremolinada que se tragaría a todos los jefes enteros. ¿Qué tal montar a caballo? Esas palabras golpearon a Malón como un puñetazo en la cara. Y no era solo él. Se esperaba que cada jefe tuviera la compostura, la valentía y la sabiduría necesarias para liderar adecuadamente cada clan, pero ahora mismo, todos y cada uno de ellos se habían quedado sin palabras. Fue Cuoma quien se recuperó primero. No querrás decir. Imposible. Sacudió la cabeza como si rechazara la idea. No, hablar de montar a caballo en un entorno como este solo puede significar una cosa, un duero de corceles, declaró Malón. El emparejamiento de corceles era un antiguo método para llegar a un veredicto en el reino ecuaste. En pocas palabras, dos competidores montaban a caballo y el primero en llegar a su destino era declarado vencedor. Al hacerlo, pedían que la santa deidad indicara su voluntad divina a través de la velocidad de cada caballo. Un repaso sosegado de las reglas deja claro que este método favorecía enormemente a los diestros en la equitación o en posesión de caballos notables. Sin embargo, era algo más pacífico que intentar salirse con la suya chocando espadas y, sobre todo, estaba definitivamente en el carácter del reino ecuaste. Aún así, los emparejamientos de corceles se habían vuelto bastante raros en los últimos años. Por lo tanto, normalmente parecería absurdo que una princesa extranjera sugiriera tal cosa, pero Malón había oído algo que lo hacía parecer posible. Así es, señorita Mía. ¿No mencionó que había investigado sobre el reino ecuaste? Sí, Mía había dicho antes que había investigado cuidadosa y minuciosamente el reino ecuestre de antemano. Bueno, en realidad no fue tan lejos, pero su mención del emparejamiento de corceles había encajado lo suficientemente bien en la narrativa de Malón, como para que ya no hubiera nada que hacer. A sus ojos, Mía había revisado minuciosamente toda la historia del reino ecuestre con el fin de encontrar un método para resolver el conflicto actual. De hecho, un emparejamiento de corceles es un método tradicional de cierre. Si el resultado es que debemos dar la bienvenida de nuevo al Clan del Fuego, simplemente debemos aceptarlo. Para que tengamos de vuelta al Clan del Fuego tal y como son, aún en uso de sus lobos. Esta es quizás la única forma en la que todos aceptarán. Kuma se frotó lentamente la barbilla. En otras palabras, la princesa está proponiendo que el jefe Fuma del Clan de la Montaña y Aima, hermana del jefe del Clan del Fuego, participen en un encuentro de corceles. ¿Es correcto? ¿Eh? No, no hay razón para que nos dignemos. La conversación se dirigió de repente hacia él, Fuma estaba completamente aterrado. Kuma le dirigió una mirada fría antes de hablar a él mismo. El Clan del Fuego utiliza lobos y, por lo tanto, no son ecuestres. Por eso compraste sus ovejas. ¿No es eso lo que acabas de decir, imbécil? La única conclusión que se puede sacar es que eres tú quien debería estar más en contra del regreso del Clan del Fuego al Reino Ecuestre. De bueno. Orange. Las acciones de Fuma hasta ahora seguían siendo una zona gris. Pero si las reconciliaciones se hicieran y el Clan del Fuego regresara al Reino Ecuestre como un clan apropiado, el abuso de Fuma hacia ellos podría sobresalir aún más. En principio, las leyes y códigos del presente no podían aplicarse al pasado, pero no podía negar que seguiría siendo malo para su imagen. Desconforme, Kuma se volvió hacia Mía en silencio. Princesa Mía, has investigado bien nuestro reino. Estoy seguro de que sabes lo que le sucede a alguien que pierde un emparejamiento de corcenes. El pánico estaba a punto de escapársele de la boca, pero se mantuvo firme. Volvió a mirar a Kuma, lo que provocó que él le dijera la respuesta antes de tener la oportunidad de oírla de ella, como si quisiera confirmar sus suposiciones. Si el ganador lo busca, el perdedor debe entregar su caballo. Estoy seguro de que propusiste este plan sabiéndolo, ¿no? ¿No? Por un momento, esas palabras sobrevolaron la cabeza de Mía y lo único que pudo hacer fue mirarle fijamente. Ante esta respuesta, Kuma ofreció sin piedad una explicación tan exacta que no cabía absolutamente ningún malentendido. En otras palabras, si la chica del clan del fuego pierde, su caballo puede acabar en las garras de Kuma. O, mejor dicho, estoy seguro de que así será. Su corcel es espléndido. Sin embargo, sabiendo que correrá el mismo riesgo, Kuma presentará su propio caballo. Estoy seguro de que todos estarán de acuerdo en que la recompensa debe ser digna del riesgo. Presentaste tu clan sabiendo todo esto, ¿verdad? Ah, esta es una de esas veces en las que sería mano que me limitara a aprobarlo todo, ¿no? Los sentidos de Mía fueron rápidos. Se retiraría. Aún tenía tiempo para hacerlo y abrió la boca para declarar sus intenciones, pero… Por supuesto. Si la victoria decide las cosas, no puede haber excusas. Aceptaré encantada el desafío. Aima se le adelantó. Tenía el pecho hinchado, parecía increíblemente orgullosa e imponente. Lunas llegué demasiado tarde. La señorita Aima fue e hizo algo completamente innecesario. Mía de repente quiso gritar de frustración. Un simple vistazo a la situación dejaba claro que no todo estaba perdido, y sin embargo… Incluso si pierde, parece que podrán recibir provisiones, pero la señorita Aima tendrá que perder su amado caballo. El clan del fuego también perderá su única oportunidad de ser reconocido como parte del reino ecueste. Aún podrían unirse a otro clan si aceptaran deshacerse de sus lobos, pero el riesgo es demasiado grande. Mía también tenía recuerdos anteriores en su mente de cuando Aima la había perseguido. Era cierto que Aima había sido capaz de acorralarlas, pero ¿habría ocurrido lo mismo si Mía hubiera montado a Colán en su lugar? Habrían podido dejarla atrás. En las condiciones adecuadas, incluso yo podría habermela quitado de encima. Como mínimo, creo que Aima palidece ligeramente en comparación con Manon y el maestro lobo. Si la victoria de Aima estuviera casi decidida, las cosas serían diferentes. Sin embargo, el corazón de cuello de Mía no estaba a la altura de un plan basado en una acuesta a todo o nada. Más bien, era más adecuado para, sí, tener una repentina chispa de inspiración. Confiando únicamente en su intuición, habló. No, si se coma. Hay algo en lo que se equivoca. Ah, ¿sí? ¿Y qué podría ser? ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podría haber además de la suposición de que será Aima quien participe en el emparejamiento de corceles? ¿Qué quiere afirmar, princesa Mía? No era cómada que parecía perpleja, sino Aima. Mía le dedicó una sonrisa silenciosa antes de ponerse una mano en el techo y proclamar. ¿Seré yo quien participe? Aquellas palabras volvieron a enborotar la reunión.